¡Pasa! 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 Para mí, que bonitas te criaron, para mí, oh, oh. Para mí, para mí, para piripón, a piripiripiripiricón, a piripiripiripiricón, a piripiripiripiricón, bautón. Para mí, que bonitas, para mí, que bonitas, para mí, que bonitas, para mí. Para mí, que bonitas, para mí, que bonitas, para mí, que bonitas, para mí, mamá. Para mí, que bonitas, para mí, que bonitas, para mí.